Pasamos a mostrar el gráfico mensual del IBEX para con mayor perspectiva saber en qué punto de mercado nos encontramos. Es cierto que un gráfico mensual no es de lo más operativo pero sirve para determinar con mayor nitidez dónde nos encontramos y hacia dónde podemos ir. Así como soporte tenemos los mínimos anuales y por debajo tenemos la zona de los 8950-9000 puntos que no es más que el nivel de ajuste o retroceso de todas las subidas de los mínimos del Brexit en los 7580 puntos. Por debajo de los 8950 nos encontraríamos con la que puede tener un ar convirtiéndose en la directriz alcista a largo plazo ahora los aproximadamente 8600 puntos por lo que a modo de resumen concluir que por debajo de los mínimos del año existe una potencial zona de soporte a priori muy importante en los 8950-9000 puntos.